... Hable con los autónomos, pare en un bar de carretera, pasee por un mercado, visite un polígono industrial. Hay afuera, hay millones de españoles que están sufriendo, que no pueden pagar la factura de la luz, que no pueden encender la calefacción, que no pueden llenar el depósito, que no pueden ni siquiera pagar la cuota de autónomos, mucho antes de la guerra criminal e ilegítima del señor Putin. Y en España, de una manera más grave que en los países de nuestro entorno, mucho más grave. Deje de hacerse el imprescindible, allí donde nadie le echa de menos. Ya sabemos que usted ha conseguido sacarse una foto con su fotocopia canadiense, que el señor Macron es muy cariñoso con usted, que el señor Biden le concede 30 segundos mirando el reloj. Pero ¿qué ha hecho usted? ¿Qué está haciendo usted por los españoles que están sufriendo? Absolutamente nada. Migajas y mentiras. Mire, cuando le hablamos en la moción de censura que presentamos contra usted sobre la soberanía energética, se rieron de nosotros. Se han reído también de los productores, de los ganaderos y de los agricultores que llevan mucho tiempo hablando de la competencia desleal. Han criminalizado el diésel, han criminalizado la energía nuclear, han criminalizado el fracking y se han dedicado a la voladura de centrales térmicas. Y han impuesto el fundamentalismo verde que está llevando a la ruina, a las clases medias y a las personas más desfavorecidas en España. Ustedes son los culpables de la dependencia alimentaria, industrial y energética de España y de Europa. Pero en Europa han reaccionado. Ustedes siguen instalando en el inmovilismo. Haga algo, cambie de rumbo radicalmente, como han hecho en otros sitios. Elimine temporalmente o rebaje urgentemente y radicalmente los impuestos sobre los bienes esenciales en vez de hacer caja. Hágalo también con el gas, con la gasolina. Hágalo con la luz. Haga todo lo que están esperando los españoles que haga usted. Cierre el insultante ministerio de la señora Montero. Use esos 20.000 millones de euros que la señora Montero quiere utilizar en la guerra de sexos para ayudar a las familias más necesitadas o para garantizar la soberanía energética, señor Sánchez. Recorte en gasto político. Recorte a partidos, a sindicatos o a patronales. Hágalo ya o váyase, porque su gobierno, señor Sánchez, es una fábrica de miseria, igual que su ideología. planners, al señor Sánchez, vamos a ver la próxima. Gracias por ver el video.